Ramón, ¿qué haces? Tienes que ver Twisted Wonderland. Yo te dije que yo no juego a Twisted Wonderland. Pues tienes que. Lo siento, no puedo. Puedes, pero no quieres. Así es. Tienes que. No. Sí. No. ¿Por qué no? ¿Por qué no juegas a Twisted Wonderland? Porque Twisted Wonderland mató a mi abuela. Déjame solo. Mi dios se torció el cuello intentando pasar a vida en Overblood. ¿Cómo que Twisted Wonderland mató a tu abuela? ¿Estaba jugando el juego? Yo estaba jugando el juego. Ese día estaba tan feliz jugando el capítulo 7. Que no escuché a mi abuela cuando me advirtió. Cuidado. Cuidado, Ramón. No, abuela. Pero tenía razón. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.